Máximo en Excel. Hay casos en los que necesitamos calcular el valor máximo de una serie de datos. Para eso Excel tiene una función que se llama Max. Simplemente la digitamos, abrimos paréntesis, buscamos los datos a los que le vamos a calcular el máximo, cerramos paréntesis, Enter y él nos calcula el valor máximo de esa serie de datos. En este caso son 7 millones.